Un ángel caído del cielo, Angel Falling from the Sky, ¿Y qué creen? Está con nosotros Fernando Carrillo. Ay, lástima que nada más estás por teléfono, precioso. Mi bella, de verdad, si lo digo abiertamente, una de mis mexicanas favoritas más queridas y más respetadas, de verdad, te adoro. Pues sabes que yo también. Lástima que nada más te puedo ver en foto. ¿Cómo estás, precioso? Estoy muy bien, Máximo, estoy muy bendecido, muy contento, trabajando duro en algo que nunca había aportado antes y, mira, enfocado y muy bendecido, de verdad que no deja de sorprenderme cómo actúa Dios y cómo es la vida hermosa. Estoy muy contento. Oye, ¿estás en bailando, en bailando por un sueño en Argentina, no? Estoy bailando por un sueño en Argentina, eh, vine porque tenía un receso en Los Ángeles, a algunos proyectos que ya están andando y y me vine a México a Argentina porque es un reto que nunca había tenido que confrontar, es durísimo, yo siempre he sido músico, encantante, ya sabes que soy perseverante en en eso, pero el baile, wow, qué exigencia física tan fuerte y y me siento muy orgulloso de las cosas como van pasando y y de que estoy haciendo algo que nunca había hecho por una hermosa causa. ¿Quién es tu pareja, Fernando? Buen día. ¿Ustedes? ¿Cómo estás? Bien, 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 un abrazo. ¿Quién es tu pareja en este concurso? Mi pareja es una nueva, una chica nueva en en este programa que ya tiene once años, se llama Camila Méndez Ribeiro, y mi coach es, se llama Nadia Ayer, y y pues nada, mira, estoy saliendo del ensayo en media hora, son tres, cuatro horas de ensayo diarias, pero ahora estamos montando cumbia pop, creo que vamos a ir sentenciados por el baile de disco, pero la dinámica del programa es que Argentina sí es particular, como lo saben ustedes, ¿no? En estos medios se manejan de una forma muy muy particular, y yo creo que lo que buscan es conectarse a veces, que callas en en tanto, entonces, decidimos a dar lo mejor, a demostrar que somos trabajadores y que y que estamos haciendo un gran esfuerzo por por ayudar a un grupo maravilloso de personas. Oye, Fernando, pero yo te hablo porque hay una, hay una, un comunicado de prensa donde dice que puede ser el próximo James Bond. wow, estoy tan sorprendido, tan halagado, eh, por eso te digo que de verdad que los los caminos de Dios son tan misteriosos, eh, yo viví en Inglaterra de niño, siete años, siempre fui, he sido un fan y un aspirador de de la saga Bond, eh, tuve la oportunidad de conocer a Roger Moore en Madrid, cuando trabajé en Televisión Española, y allí comimos, luego, años más tarde, en Cap Terrá, en la Riviera Francesa, junto con Alberto, y estaba en esta sienda, y recordamos esta sienda en Madrid, y y mira, para mí es un halago, una sorpresa, haber también leído que, eh, esta nota de prensa aquí en Argentina, y visitar al lado de hombres como Tom Harvey, David Lewis, James Norton, Iris Elba, quien, quien sería el primer quien con de color, eh, yo creo que lo que está buscando con esta noticia es, como demostrar que si hay inclusión, el boicot, el pequeño boicot que sufrieron los Oscars, porque la comunidad afroamericana se sentía excluida, eh, los latinos, los asiáticos también han hecho restamos, eh, es un, es una forma de, de demostrar que, pues, que hay inclusión y que es un momento de diversidad en la industria. Pues sí, pero es la primera vez que voltean a ser un latino para, si quiera considerarlo, para el papel de James Bond. Es, es, es de verdad, están, están aladadores, mira, yo estoy muy perseverante, Martín, me tengo años, eh, en en esta ciudad, eh, dando pasitos firmes, pero que adelante, y, pues, mire, las cosas pasan cuando menos se lo esperan, eh, yo lo comenté hace muchos años, ¿no? En una revista que me hizo extra, en, aquí en NBC, eh, algún día soñaría con ser el primer quien con latino, y, mira, que salga esta noticia y estar en este rebloque nominado, para mí es, guau, mire, en un momento en donde tenemos directores de la talla de Alejandro González Guillermo, y de Cuarón, y de tantos mexicanos y latinos que han dado la talla, pues, yo estoy, yo me considero mexicano en las primeras escuelas, porque estoy un mexicano con Chile en Nogada, y, mira, con México que me ha adoptado, que me ha adoptado como, como un hijo, así que, nada, eh, muy orgulloso, muy contento, de verdad, para el partido. Oye, pero, ¿ya hiciste el casting, Fer? ¿O vas a hacerlo? No, no, estamos, estamos a la espera de una junta con Tom Rodman, con Bárbara Rockoli, y, eh, y, pues, no, eh, por eso este me, me extrañó que me haya considerado esta terna, eh, y alguien tiene, a través de, de que estaba en la industria, ahora, eh, tengo, eh, un socio que se llama Ted Siu, que fue fundador de Interscope, cuando estamos desarrollando una serie de televisión, y ya ve que la industria es bastante pequeña, eh, se conocen todos, y, y, pues, no, no sé cómo salió mi nombre de esta terna, pero sí estoy muy, muy contento, y, y muy halagado de, de que así sea, y. Oye, pues. De verdad, creo mucho ahí. Sí. Y celebro el éxito de los colegas latinos, y, wow, eh, ojalá, eh, me da esta oportunidad de. Ojalá. Ojalá. Viví en Londres siete años, así que puedo poder. Viví en Londres siete años, eh, aquí está donde aprendí a hablar inglés. Uh, so, uh, I can be very proper, very English. Ah, mira, tienes el clásico acento. Sí. Oye, precioso. Ojalá te quedes como James Bond, me daría un gusto bárbaro. A tan bella, Maxine, yo sé, mi vecina hermosa, que si alguien le alegraría algo así, y a ti, eh, yo le dije aquí a mi, a mi casa y a mi tipo, le dije, mira, si no veo como, como James Bond, por lo menos que me den el hermano, el hermano menor. ¿Sabes? Algo, claro. Pero mira, que te hayan considerado, ya eso es importante, ¿No, Fer? El hermano, el hermano menor de James Bond, Maxine, se llama fue. Ándale. Pues mira, si no te quedas como James Bond, a lo mejor con, como algún villano o algo así, ¿No? Como, como güey, 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 oh. Ándale. O recordemos, recordemos que don Pedro Armendariz fue el primer latino que participó en una película de James Bond. De James Bond, sí. Pues. Don Pedro Armendariz, qué maestro. Sí. Sí. Qué orgullo, de verdad, Dios lo bendiga, su gloria. Oye, precioso, pues te mando muchos besos, gracias por contestarme, ya estaremos pendiente de ese casting. Haciendo changuitos. A mí, mi amor, yo les estaré importando cuando tenga puntas en Sony, y pues, gracias, Maxine, y un beso grande a mi México lindo y querido que tanto me ha dado en la vida y siempre llevo en el corazón, de verdad. Gracias, Fer, que te vaya muy bien, te mando besos, precioso. Marco y Moisés, y besos a la María cuando regrese, y y los quiero. Gracias. Felicidades. Felicidades. Es Fernando Carrillo.